Esta noche en Combate 5G, les tenemos el resumen de todo lo vivido en el Día Internacional del Niño. Mi especialidad era fregar a mis vecinos, muchachos molestaban a mis vecinos todo el tiempo y era el niño más indeseado del universo. La verdad que mi infancia fue muy divertida, muy llena de, no sé, de emociones y de aventura también. El equipo naranja, campeón de la cuarta temporada, Combate es Real, visita París, Francia. La verdad es espectacular, creo que, aunque decir mucho, creo que la vista lo dice todo. Pero, aunque Limón y Jenny se miraban muy románticos en Europa, parece que el amor entre ellos dos se ha terminado. Creo que yo también tengo mi valor, yo me respeto también, yo sé cuánto valgo, entonces yo tampoco voy a como que llorar por un hombre, no lo voy a hacer. Creo que, no creo que no le dé la pena. Este martes tendremos duelo de baile entre David Súper que bien y Sebastián Urruela a risitas y va a estar intenso. Además, al final de este programa, les tenemos una sorpresiva noticia que no se pueden perder. Comenzamos. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Muy buenas noches, bienvenidos al mejor programa del Prime Time, por supuesto. ¡Como Marte! Mi gente linda, feliz lunes para todos. Así fue en las redes, entonces para mí hoy no es martes, para mí hoy es lunes. ¡No! Suficiente, suficiente, ya trabajamos ayer, ya trabajamos hoy, así que hoy es martes. Hoy es martes, feliz martes para todos, de verdad que esperamos que pasen un súper martes, tenemos un programa súper, pero súper emocionante, muchas emociones. ¿Qué crees vos qué va a pasar entre limón y hielo 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 y hielo. ¡Combatiente, buenas noches! ¿Cómo están? Gente en el palco, bienvenidos a Combate 5G. Bueno, Combate 5G ya inició hoy martes, tenemos muchas sorpresas, también tenemos un anuncio por ahí y el hashtag de hoy es Sorpresa 5G. Señor Lavoz. Cuénteme, Aida. Nos puede dar una... Pero primero dígame que no me va a decir, no coma ansias. Nos puede dar una pista, o sea, ¿con quién tiene que ver la sorpresa? El tip, ¿a quién viene? ¿Tiene que ver con limón y hielo? La sorpresa. Ajá. Tiene que ver... Con combate. Con un... Combatiente. Ah, o sea, es... Ah, no, pero está bien. Porque no dijo con una, entonces, ¿es hombre? Significa que es... Un combatiente, puede ser hombre o mujer. Ah, azul o naranja. Ay, ya. Más adelante voy a anunciar si es azul o naranja. Ay, ya, señor Lavoz. Azul o naranja, díganos. Ya, el señor Lavoz habló. No va a decir, Aida, ¿sabes cómo es? Es difícil, es difícil. Se la lleva difícil. Puro Jenny Limón. No da su brazo a torcer. Pero bueno, sigo en la voz. Ahora díganme mejor, ¿con qué competencia iniciamos? La primera competencia con que vamos a jugar esta noche de martes aquí en Combate 5G es... Carrera a Doquines. A Doquines. Miren, algo importante que sepan los chicos es que si una vez estos toneles tocaron la colchoneta, ¿para qué se quedan ahí? Si ya no, ¿verdad? Ya no. Tienen que continuar el circuito. ¿Y algo? ¿Este es diferente? Señora Lavoz, cuéntelo. Sí, Aida, este es diferente. Cuéntemelo. Tienen que tratar de llenar en tres minutos la mayor cantidad de adoquines en los toneles. Por eso no ves a nadie sosteniendo la Aida. Ay, no había visto. No, qué poco observadora. El que lo llene más... Ajá. Ajá. Se lleva a los trescientos puntos. Ok. Y el que lo llene menos... Ajá. Se lleva a cien puntos. Ajá. Es que es lo que no digo. Estamos listos. Cronómetro en pantalla. En pantalla. Me va de Carlita, la que está aquí, Carlita. Bueno, ahora sí. Mira. ¿Qué? Se viene también un día de estos. Velociraptor. Versus... Súper, qué bien. En batalla de baile. En batalla de baile. Y de verdad creo que también se podrían medir en competencia porque van como a nivel o todo. Así que iniciamos en tres. Dos. Uno. Que comience el combate. Inicia la competencia. Inicia la competencia de la noche. Inicia la competencia de la noche de la primera. De la noche comienza la primera competencia. Competencia de la primera. Y viene... ¡Uy! Velociraptor y trufiño. Ven. Ven. ¿Te das cuenta? Ven. 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 Velociraptor coloca. Coloca también tu trufiño. Ya viene bajando ahora. La ventaja está para el equipo naranja y... ¡Naranja! ¡Azul! Pero ya viste que es como una pesa, ¿verdad? Una balanza. Una pesa así old school. Ajá. O sea, que... ¿No se le llama balanza? Sí. Sí, ¿verdad? Pero así de... De carne. De pescado. La que te pone en el puerto así con los camarones. Va, pues te voy a dar un camarón más. Te pongo. Ah, cabrón. De esa manera. Y... ¡Naranja! Majo, así en este momento está colocando el adoquín. Viene bajando de la plataforma. Y... ¡Azul! Viene ahora super que bien. Subiendo ya. Y el que viene ahora es... ¡Daniel! ¡Daniel! Viene super que bien. Empieza a bajar ahora. Y... ¡Loco, loca! ¡Naranja! Tufiño, ¿dónde está? ¡Azul! Ya viene ahora Samara Azul. Viene ahora Tufiño subiendo. Le toca repetir. Empieza a subir Tufiño mientras Samara ya tocó su campana. Ahora, pues, el equipo azul tiene Velociraptor. Tocó la campana Velociraptor. Viene Tufiño. Coloca Samara aquí y tiene un minuto. ¡Naranja! Hoy Tufiño se fue. O sea, él tocó la campana y dijo, ya está mi pasada. Claro, pero le faltaba. Y ahora viene Velociraptor. ¡Ay, azul! Vaya que no estaba ahí. Esa competencia es engañosa porque... Si cuando termine el tiempo el equipo naranja logró poner su adoquín, pues lo logra porque lleva una leve ventaja. Pero si no... ¡No! ¿Me entiendes? Podrían quedar hasta como empate. Pero viene Majo. Alcanzaron Naomi. ¡Naranja! Vamos, chicos. ¡Azul! El que viene ahora es... ¡Súper que bien! ¡Súper que... ¡Súper mega hiper que bien! ¡Vamos, vamos! Viene el súper que bien. Daniel ahora con el equipo azul empieza a subir la plataforma. El tiempo se agota. ¡Diez segundos! ¡Ay, ay, ay! ¡Naranja! ¡Dani, Dani, voy! ¡Viene ahí! ¡Azul! ¡Azul! ¡Esto para ver el tiempo! Bueno, pregunto. Pues eso quedó empatado, señor Lado, pero ¿es por queja o cómo está la situación? ¿O contamos? ¿Quieren contar la situación? ¿Distancia? Distancia, adoquines. Si el equipo de promoción me ayuda. Vamos a contar cuantos adoquines hay en cada túnel. Ok. Buga, ¿me haces un favor? ¿Podría subirme este para que este baje? Gracias. Ahí está. Bueno, ahí ya está Alcides. Uno. ¡Naranja! Ok. Dos. Tres. No llega Alcides. Cuatro. ¡Eso, Alcides! ¡Pero qué fuerte, Alcides! La loca Alcides. ¡Cinco! ¡Mirate a Jenny! ¡Eso, Jenny! ¡Seis! Hasta con Alcides está dando celos al limón. ¡Y! ¡Siete! ¡Siete para el equipo naranja! Ahora vamos con el equipo azul. Uno. Gracias. Colocho. Colocho, mira, de una vez el trabajo borrado. Vean, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Para el equipo azul. Siete azul, siete naranja. Siete y siete. Señor, la voz. Vamos a definirlo por distancia del último adoquín. No hay reclamos, entonces. ¿No hay quejas? ¿Por distancia? Yo tengo quejas. Yo sí tengo quejas. Estamos viendo a Jenny en el corredor. Ahí son tres minutos. O sea que va... Ahí traía el octavo quince, podría decir. Sí. Enseñó la voz. Dependiendo de la queja, dependiendo de la queja, si es válida o no es válida. Ok, a ver. Los puntos serían naranja por distancia. Ok. Del DT azul. Bueno, la primera pasada de Jenny, obviamente, bueno, el clic a este juego claramente dice que no se puede caer y tocar el último tubo, por decirlo así, tiene que volver a subir y tocar los tres y Jenny en su primer pasada bajó, no tocó y solo tocó sin haber puesto bien el... sin haber tocado bien el tercero, el último. Bueno, la bajada, después de ponerlo, lo pone abajo. Pero entonces, a la hora de bajar con esto, ella viene, primero dos, el otro te cae al suelo y lo toca... ¿En qué pasada? ¿En la primera pasada de Jenny? Exacto. Ok, veamos la primera pasada de Jenny. Que dice que cae y... cuando cae toca. Y tiene que tocar todos antes de caer. Ok. Eso es lo que dice el DT azul. Vamos a ver si es o no el panel. Muchas gracias. Ya. Bueno, vamos a ver de buena forma la repetición de otro ángulo. Viene Jenny, la excítrica, la puertorriqueña. Sí, porque le quitó el apellido Limón, dice. Ok. Que le quitó los cítricas. Ahí vemos una. Es una queja válida. Ok, a ver, José Pérez. En la segunda pasada de Majo, cuando ella salta al cubo y vaya nuestro color con uno de sus pies. Bueno, ahora vamos a revisar la del equipo naranja para ver si es válida o no. Eso está tenso. Apenas estamos iniciando la noche. Mi pregunta es, ¿cuándo es la primera final de serie? No, el señor Lagos te va a decir, no coma ansia, es bien. Sí, va. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Ya, ya lo queremos sacar a la. Pero no puede perderse la batalla de baile entre Velociraptor versus Super Que Bien, que eso va a estar super que veloz. No, bueno, ¿ya está lista la repetición? Ahí está, risitas. ¿Le damos la repetición? Ok. Majo la que viene por allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 Bueno, eso es lo que tenemos. Señor Lagos, ¿es o no es válido? ¿Lo siguen discutiendo? ¿Limón quiere agregar algo? No sé si usted lo deja, señor Lagos. Bueno, hay una repetición, pero no, no sé, mejor no hablo. García. No está claro. Ok. Entonces no es la voz ¿Tienen alguna otra queja? García quería decir algo Quisiera ver la pasada del señor Sonrisitas La primera Yo también tengo la leve percepción de que él invade nuestro color ¿Quién? Sonrisitas dice La misma área justamente ¿En qué pasada? ¿En la primera? En la primera pasada de Sebastián ¿De risitas? Sí va, Sebastián de risitas Sebastián de risitas es de los tirratos Pero él le dijo sonrisitas Ah, ok O sea, por eso no se entendía muy bien No se explicaba bien No, de verdad, idea que qué tenso esto O sea, iniciando ya con esa tensión No, así no se puede Mira, lo que pasa es que yo no sé, ¿verdad? Tú fuiste combatiente Pero yo no pediría las repeticiones que están en corredor Es complicado No es válida Bueno Entonces, señor Lavoj ¿Quién se lleva esta competencia? Estos puntos son de color azul Hoy señores, sorpresa 5G ¿Cuál será esa sorpresa? ¿Será buena? ¿Será mala? Él, mire, como en qué momento nos va a decir esa sorpresa A medio programa, más adelante, no coma ansias En el próximo bloque Ya mejor, solo me pregunta, me contesto a mí misma Porque el señor Lavoj siempre me va a decir nada Con la duda Pero también tenemos la batalla La batalla de baile Así que, usted no se despegue Vamos a un corte, realizamos con más aquí en... Combate De baile Al ritmo de la salsa Este jueves En combate 5G Creo que él, creo que se agarró de esto para decir un adiós Pero igual, yo creo que no voy a sufrir por eso Creo que soy muy niña, muy joven Para estar sufriendo por mi corazoncito ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Qué duro! O sea... Se agarró de eso para cortarme Se lo pregunté a Limón en vivo Y él dijo, no, nada que ver, nada que ver Ajá, es que Limón, mira, es bien mentiroso Pero usted mejor comente en redes sociales qué cree Queremos saber su opinión Porque estos pantalones son bien mentirosos Bueno, usted se tiene que quedar en sintonía No sé O sea, estoy tratando de adivinar Me imagino que usted en su casa también Si esta sorpresa 5G Tiene que ver con Limón Y Jenny ¿Tú qué crees? Yo no sé ¡Amigo! Según la voz, mejor dígame usted Según la voz, dime, ¿con qué vamos? Señor Viní, nos vamos a jugar nuevamente Y nos vamos con Rally Balones Rally Balones Ay, banana Estás muy guapo Mirá Mirá, muy bonito Muy guapo Ay, mirá ¡Uuuh! Con balones ¿Estamos listos? Ahora sí Tres, dos, uno ¿Qué comienza el combate? Inicia la competencia Rally Balones Viene ya el equipo Azul y Naranja La que viene es Paola Peña Versus la cítrica Tiene dos campeonas La chica de Europa Pues Limón se agarró de eso Para cortarnos, dijo Jenny ¡Ja! Quédese en sintonía Ya está Paola Nuestra Wonder Woman Arriba de la plataforma Con la bolita Tiene que pasar con mucho cuidado Estas son las competencias Que tienen que hacer Con amor Y con delicadeza Y hasta las dos En la plataforma más grande Con mucho, pero mucho Amor Pero sobre todo Amor Porque hoy hay sorpresa 5G ¿Cuál será la sorpresa? De repente Giovanni confiesa en ese hermano de Buga De repente A ver, el señor La Voz Se está detectando Con sus antenitas de vivir ¿No? Que lo están haciendo muy bien Claro que sí, Aida No coma ansias O sea, es un delfín No es un tiburón Es un tiburón cocodrilo Vamos chicos Soy tiburón cocodrilo Viene ya Jenny Bajando de la plataforma Con Paola Peña Las dos campeonas Tienes razón Sí Yo tengo razón en todo, mija No, no, no En todo no Pero siendo campeona naranja Sí, pero tengo razón en todo ¿Pero qué? Razón en todo Ay, Billy Si te apuntáramos en una lista ahorita No, yo dije tengo razón No, yo dije que la he capturado alguna vez Sí, pero yo tengo razón En lo que digo tengo razón Y cada vez que digo acierto Vamos, vamos chicas Con una ligera ventaja va Paola Peña Nuestra Wonder Woman Las campeonas Y si no tengo razón Pues me la das compadre Porque yo aquí tengo la razón Vamos, vamos Ya viene ahora Paola Peña Y viene también Jenny La chica Corte La chica de humo Vamos chicas, vamos Hay que acelerar el paso Vamos, vamos Y viene bajando Paola Peña Ahora sube Ahora va a colocar esa pelotita Una competencia Para los últimos Es complicado Porque tienen que pasar Por donde están todas Ay señor, la voz ¿Se recuerda aquella encuesta Que hizo en las historias De combate Guatemala Que si quería el público Que estuvieran Que regresaran O que cortaran ¿En qué quedó? Así es Lo tengo aquí No se preocupe Aida Sigue la voz ¡Azul! ¿Y cuándo vamos a ir A cenar con el pan? También Pero que no sea carne Por va ¡Nareja! Naranja Viene ahora El equipo azul Y naranja Es Tupiño Tupiñático Vamos chicos Cuidados en la escala Chicos Tienen que ser muy cuidadosos Viene Daniel Regresa Coloca sus dos pies Y baja como se debe Viene Tupiño También bajando Vamos chicos Vamos Ya está Tani Boy Continúa Con la ventaja Para el equipo azul Y por el equipo naranja Va el gato Tupiño Aquí estoy con la cítrica ¿Qué ha pasado con limón? Después lo sabremos Ya iba a hablar Viste Iba a sacar todo lo que había Tenía dentro del limón Tiene unas declaraciones fuertes Pero todavía huele a cítrico Se nota que todavía huele a cítrico Vamos chicos Vamos Métale 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 Recuerde usted Comentar en las redes sociales Con el hashtag De esta noche Sorpresa 5G ¿Cuál será esa sorpresa? Yo de verdad Me estoy tratando De quebrar la cabeza ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver Con Jenny Y limón? Comente por favor Comente Combate Guatemala Ya viene ahora Daniel Brincano Tupiño lo va a alcanzar Saltó Daniel Saltó Tupiño Y ahora van casi igualitos Es más Van igualitos Mínima La diferencia Es nada Es nada Dani Boy acaba de colocar La pelotita Empieza a bajar la plataforma Por el otro lado Tupiño ya también la colocó Es mínima La diferencia continúa Será que el gasto Tupiño Lo va a lograr Pasar Vamos Viene Tupiño Viene Daniel Viene Tupiño ahora Daniel Bajo Seriz azul Tupiño Tiene que regresar Lo que votó Tiene que regresar Lo que votó Todavía no sale azul Todavía no sale naranja Siga Samara Siga Samara Todavía no sale naranja Samara sigue La naranja todavía No puede salir Se me chispoteó Bueno bien está Samara la pantera Sánchez Mira como que si nada Ni se mueve la pelota Porque es una pantera Claro Sigilosa Naranja Naranja Viene Niurka Naomi Sale Niurka ahora Será que la velocidad Mató al gato En la corrida Será que la velocidad Mató al gato A la pantera La velocidad La velocidad De la corrida De Niurka La gata Naranja ¿La quién? La gata La gata Alcanza la pantera ¿Quién es más rápido? ¿La tortuga O el conejo? Decime Para vos ¿Quién es más rápido? Obvio El conejo El conejo Siempre llega De último Y está comprobado En Vox Boni Sale Pero en la vida real También lo comprobaron Samara De Coco No es lo que votó Te lo prometo Porque el conejo Distraído La tortuga Lenta pero baja Lenta pero segura El conejo está así Y de repente Un delfín Pero entonces tú no te estás Preguntando una carrera Porque si me estás diciendo Rápido O sea si los pones así De aquí para allá Rapidito Él va a ser más rápido De aquí para allá No llega Y alcanzó Una obvia La pantera O sea La gata Es más rápida Sí ¿Y cómo hace la gata? ¡Bú! No Bartolito No Es la gata ¿Vaya? ¿Cómo hace? ¡Meow! Es la gata ¡Vaya! Ya viene la gata Y viene la pantera Puchica Mirate a Samara Mirate a New Chaos Yo te dije Si la velocidad Es que la gata Es más sigilosa Es como más Vamos a ver ¿Cómo es Bile? La batalla de baile Usted no se la puede perder Pelos y Raptor Versus Súper que bien No Estos chicos Le van a poner bastante flow Porque de verdad que Son así bastantes Como buena onda Alegres Exacto Divertidos los dos ¡Ay! ¡Uy! La gata se va a caer Baja Nurca y Naranja Naranja ¿Qué pasó con Samara? Llegó antes la gata Es que tenía que pasar Por esa plataforma Claro Y el director técnico Le estaba diciendo que no Ahora viene El que corta Azul Y le hacen porras ¡Vamos García! Todavía no Azul Todavía no Regresa Azul Regresa Azul Azul ¡Azul! Viene ahora Velociraptor Señores El que va a estar En la batalla de baile Es como Tommy Pickles O sea tú ayer como Kiko Tenías que correr Como Velociraptor ¿Será que los zapatos De él son así? Nada que Son así torcidos Algo están alegando Discutiendo Los dos directores técnicos ¿Qué estará pasando? Los chicos siempre discuten Pero hoy como que Los chicos están muy Todo el mundo anda tenso ¿Verdad? Les voy a regalar algo ¿Será una sorpresa si coge? Puede ser Les voy a dar un sute Debe de recoger el balón Señor Sebastián ¿Un sute de tilo? No Un sute de peso Para el estrés diría Melo Pocho Es un chiste El Melo Salúdame a Melo Pocho Vamos chicos Ya viene ahora Bajando ¡Úndete! ¡Córtala! ¡Córtala! Y la corto ¿Y aquella? La puertorriqueña Vamos chicos Ahora ya viene Cancilla Estoy muy joven Para sufrir por amor ¿Ah? Estoy muy joven ¿Eso dijo? Sí Y ahí dicen Estoy muy vieja Para sufrir por amor ¿Quién las entiende? ¿Va? O sea porque una Ya viene García En la piscina Subiendo ¡Vamos chicos! Y tiene la ventaja El tete azul se molesta Pero esta es la típica competencia Donde no deben cantar victorias Desde el tiempo Porque se cae de una pelota Y todo no cambia Así que tienen Deben Y tienen que seguir Con mucho amor Mucha delicadeza Porque Velociraptor Puede alcanzar Al limoncito Y ahí viene el limón Empieza a subir Cautelosamente Sube el limón Coloca su pelota Sube sus brazos Arriba la hombia Vamos chicos Vamos Vamos Con amor Con amor Viene ahora García Velociraptor pasa Por la segunda plataforma ¡Ay! Cuidado Llega o no llega A los 20 segundos ¡Naranja! Viene la siguiente Ahí viene Se regresó Esponjita ¡Ja ja! 10 Ok Bueno Al parecer hay reclamo Vamos a ver ¿Cuál es la queja? Bueno Claramente se ve Que todo el equipo Naranja Comete errores Los míos Trataron de hacer lo mejor posible Pero si cometen errores Obviamente van a alcanzar Van a pasar y todo Naomi lo hizo mal Tufiño lo hizo super mal Limón lo hizo mal O sea Desde que Limón Tocó la La pelota Y lo otro Desde ahí pierden la competencia Bueno Pero ¿Cuál es la queja? Que Limón no tiene que tocar Absolutamente nada Que el otro combatiente De su equipo lo hizo Y él toca El cilindro con la pelota Ok Limón toca el cilindro Con la pelota Veamos la repetición Y por aquí hay También hay queja El equipo naranja Señor La voz ¿Quiere que diga La queja de una vez? ¿O nos esperamos A ver la queja azul Y luego la escucha? ¿Cómo se le antona? A ver ¿Qué quiere? Bueno Ya el equipo de producción Está buscando la queja azul ¿Cuál será la naranja? ¿Tiene queja azul también? Sí Si tiene esa lista La repetición Ok Veamos Pero no lo toca Gracias ¿Señora voz? ¿Es o no es válida? Es una queja válida Ok ¿Y qué dice el DT Naranja? Bueno Estamos hablando también De reglas Y del buen juego Se ha repetido En muchas ocasiones Que la seguridad Del competidor Es lo primordial El señor Daniel En todo el recorrido Llevaba la cinta Desamarrada Entonces yo creo Que eso también Debe tener en cuenta El director técnico Del equipo azul Bueno Vamos a ver Y bueno Fue con la pasada De Daniel Si eso no es válida Snapchat Ahí está La ramada Y su filtro Pero como está enojada Está enojada pues Qué miedo ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Y Daniel allá atrás Risa y risa Ajá Risa y risa Veamos la pasada Si es o no es válida Esta queja que dio el DT Naranja ¿Qué estrés el de hoy? Sí, ¿verdad? No, de verdad que no Pero usted quede Se encendía Porque tal vez Es ese estrés Que lo tiene La sorpresa Con más de Cinco Ok Mira la cara Para empezar Dijeron que siempre Hay que ser coherentes Con las quejas Que dicen José Pérez Claramente dice Que desde que empezó Es una queja válida Error, error Mata, error Estos 300 puntos Son de color Naranja ¿Qué le dijiste, Buga? ¿Qué pasó? Que él siempre Se sigue amarrar con un nudo Siempre se los digo Para no cometer errores Y siempre Hay un error sencillito Por eso, perdón Las competencias Por no amarrarse Los zapatos bien O sea, vas a trabajar Y tenés que llevar tu laptop Pero no llevas tu laptop Entonces Bueno, pero O sea, que él no se amarran Los zapatos o qué? O sea, los tiene como metidas Las cintas a los costados A mí no me importa Cómo se lo amarran Yo quiero que se hagan nudo Y que no se desarrame La cinta Que no se desarrame Bueno Usted busque en el diccionario ¿Qué significa Desarrame El nudo? O sea Mírame, esperate Eso es amarrar Pero ahora Desarramá Desarramá Ahí está, eh Ahí se desarramó Bueno ¿Saben qué? Mandanos un corte mejor Nos damos un corte Pero ya regresamos A combate Cinco euros Más adelante En combate Cinco euros No te pierdas La batalla de baile Entre David Super que bien Y Sebastián Urruela Ricitas Además Al final de este programa No te pierdas La sorpresa Muy especial Que tenemos preparada Para todos ustedes Hola, hola mi gente linda El día de hoy Yo estoy acompañada De los azules Porque venimos a hacer Una visita especial A un combatiente Que está lesionado En este momento Vamos a ver Qué nos cuenta El chico Robocop Fiesta ¿Por qué? Terminé Elie Elie Aquí estamos Frente a la casa De Eliezer Y vamos a ver Cómo está recuperándose Elie de esta lesión Buenas 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 Adelante Gracias 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 ¡Ey hermano! Yo creo que no solo yo Los televidentes Hasta el mismo Los azules Que estamos jugando Contigo ese día Quieres saber Qué pasó Fiesta Yo cuando brinqué Ya el penúltimo ¿Cómo se llama? Taburete Sí Yo caí Por no soltar la pelota Cuando caí Todo mi peso Caí sobre el hombro El proyectimiento Más o menos Era el siguiente Ponerme dos clavos En el hueso De la clavícula Para trabarme Todos los huesos En un mes Para que pegara Los músculos Los tendones Y todo En tres semanas Me quitan los clavos Y Porque suponemos Que ya en cuatro semanas Ya pegar Depende Si me tienen que hacer Otra radiografía pronto Porque si ya pego Entonces me lo quitan Si no Aunque unas dos O una semana más Pero sí Es genial En realidad Es una sensación muy bonita Yo les quiero agradecer Y quiero decirles Que hay fiesta Para rato Combate real Bueno sí creo que todo el equipo lo extraña Y esperemos que se recupere pronto Y volver a verlo otra vez en el programa La verdad que te queríamos Agradecer un montón Estaba deliciosa la comida Pero de verdad Que el cariño Que nos recibiste Yo creo que vamos todos Muy como Ay Como con ternura Yo quiero a mi mamá Estrella a mi mamá Así atendiendo a todos Parte de todo el equipo De producción De parte de combate Haces parte de la familia Así que esperamos verte pronto Vamos a bailar tu baile Como fiesta Como Y así las manos Ay no Como No Que siga mejor De verdad Que bueno Que ya está Que siga mejor Y que bueno Que ya está mejor No de verdad Porque esto bien Se ve como un serklante Como ya tranquilo Contento Así que muy bien Te mandamos Un abrazo Totalmente Mira Cuán será la sorpresa De hoy Pero mira En el bloque anterior En el bloque anterior Sí Sucedió Sí Esto A ver No Tuvimos un momento Cultural a la vida Pero Ahí está Se desarrame La cinta Se desarrame La cinta Desarrame Desarrame ¿Qué significa Desarrame? Es que estaba Tan enojado Que me dije Desamarre Desamar No pero Decí Desarrame Porque tiene que existir La palabra Desamar ¿Cómo es? Bueno la voz Queda en leccionario Que significa Desarrame ¿Qué significa? Inventate la definición Si yo te digo Tenés un examen Uno siempre en un examen Cuando no sabe algo Por no dejarlo en blanco Uno pone cualquier cosa Entonces imagínate Significado de Desarrame ¿Qué es? Es un Desamarrar Pero al revés ¿Me entendés? Desarrame ¿Cómo es? Yo ni sé ¿Cómo es? Desarrame Desarrame Término Y un derrame Que le iba a dar De lo enojado Que estaba Entonces Ay 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 Pero bueno Ahora sí Terminemos hoy también Sorpresa En combate Tenemos reto de baile Entre Batalla Batalla Una batalla Entre Super que bien Y Velociraptor Y yo sigo con la duda ¿Qué va a pasar Entre Limón Y Jenny? ¿Usted quiere saber? Esa sorpresa También yo sigo con la duda Si esa sorpresa Tiene algo que ver Y la gente Quiere saber Porque yo voy caminando Voy con Limón Y Jenny viene de este lado Ajá La va a dar Un combatiente Hombre Hombre A ver todos los hombres Enfrente Todos los hombres Los hombres No hay Dice Pau ¿Qué dice? ¿Qué dice Pau? No hay No hay ¿Para quién será la sorpresa? Veámosle las caras ¿Cuál será? Según la voz Dígame ¿Con qué vamos? Vamos Nos vamos rápidamente a jugar Estira y jala Ok Bueno, Majo Versus Primera pareja Majo y Jenny Ok Chicos Aquí pegaditas Ahora sí Iniciamos En tres Dos Uno Suelte la ala Ahí, ahí, ahí Ahora sí Llegó Y empieza a ganar la Jenny Punto azul Punto azul Siguiente pareja 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 Vamos chicos Bueno, a estos dos chicos No se les ha medido En esta competencia No Vamos a ver quién Quien más Chicos, más atrás por favor Pero si Raptor aquí Los dos Chicos Pegados a Billy Alan Oh Uh Punto naranja Ah, qué enojado Eso Siguiente pareja Naomi Versus Ana Paula ¿Qué dices risitas? No, no sabía la técnica No sabía la técnica Ah Está lindo Se disculpa Más pegadita Ana Paula Gracias Chicos Creo que todos Están viendo Cómo es la competencia ¿Verdad? Que llegan Es pegadita O sea No hagan cosas diferentes Ana Paula Un poquito más atrás Ana Paula Pegada chicas Ahora sí Alan Alan Ay, ay, ay Y está ganando Ana Paula Empieza a ganar Naomi Lo va a ganar Lo hagan Y Así Punto naranja Mi idea se lo creía Bueno ¿Qué? Lo estoy logrando Wow Mira su cara Siguiente pareja ¿Quién es? Versus Limón Sí Sí Porque a veces Chicos, atrás Por favor Alán Bien, Dani Voy Ay, ay, ay Y lo está ganando Naomi Dice que te dije ¿Qué es eso? Es como el poporopo Y ahora sí Está ganando Ánimo Dani Boy Mira Pero le dio Le dio batalla Azul Sí, pero que también Son inexpertos Es su primera vez Es su primera vez Tiene razón Pero está fuerte Fuerte ¿Quién es la siguiente pareja Señor La Voz? Señor La Voz Suseli Versus Paola Peña Ok Veamos si el tanque Realmente Es el tanque O sea, porque el tanque Sería así como Nadie lo puede mover Claro Más atrás Otra vez, mamucha O sea Repetíselo vos Porque ya estoy cansado Para atrás, por favor Suseli Gracias Alan Oh Él está ganando Empezó a ganar el tanque Qué fuerte Pao Punto Azul Azul Ok Siguiente pareja ¿Qué está pasando allá? Algo pasa conmigo Dos puntos naranja Yo creo que limón Tres azul Estos puntos son de color Señor La Voz Dile Azul 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 Aquí tenemos García Aida ¿Qué pasó García? Te vemos aquí como triste Cabizbajo ¿Qué te está afectando? Lo de Jenny ¿Te está afectando tanto? No, no, no Para nada No, no No es un tema que Que sea del momento La verdad es que Perdí un poco de potencia En el juego Me duele el tobillo Me duele el tobillo Me duele el tobillo Y eso me molesta Porque sé que no puedo dar Mi 100% Sé que no No puedo dar el limón Que estoy acostumbrado a dar ¿Verdad? El espectáculo que estoy acostumbrado A dar en competencias Me ha estado afectando en saltos Pero es algo que Que se tiene que ir Recuperando conforme al tiempo ¿Verdad? Y eso creo que me frustra ¿Será que al limón le exprimieron el corazón? No, no, para nada No, porque es que uno dice que no al limón Pero cuando es todo respecto a sentimientos Ya, los sentimientos juegan contundente No es mentira Y hace que bajes el rendimiento Aunque sientas que estás jugando bien Pero puede que te exprimieron el corazón ¿Usted quiere saber si le exprimieron el corazón? Quédese en sintonía ¿Qué? Ana Paula dice algo ahí, no sé Bueno, vamos No te puedes perder Uno de los retos más esperados Por nuestros combatenáticos Gran reto salsa En combate 5G En donde las parejas de baile En los equipos azul y naranja Se dejarán llevar Por los ritmos alegres y sensuales De esta increíble música De origen caribeño Serán grandes los ritmos Y movimientos En donde las parejas Se fusionarán en un solo sentimiento Entregándolo todo En el escenario Por puntos personales Gran reto de baile Al ritmo de la salsa Este jueves En combate 5G Ayer lunes El señor La Voz Hizo un anuncio muy importante El gran reto salsa A realizarse este jueves En combate 5G Este jueves Hay reto ¿De qué? Vean los monitores No te puedes perder Uno de los retos más esperados Por nuestros combatenáticos Gran reto salsa En combate 5G En donde las parejas de baile En los equipos azul y naranja Se dejarán llevar Por los ritmos alegres y sensuales De esta increíble música De origen caribeño Señor La Voz Una preguntita ¿Cómo la salsa se baila en pareja? Cuéntenos ¿Usted va a hacer las parejas? ¿Ellos? ¿Cómo va a ser la situación? Yo voy a hacer las parejas Ok Las parejas van a ser Del mismo equipo Lo que quiere decir El equipo naranja Habrán Cuatro parejas Ok Y en el azul Tres Bueno La verdad que Aún no sé Quién me va a tocar de pareja Pero bueno Tengo que hacerle ganas Tengo que poner todo el corazón Y pues espero que ustedes Se lo disfruten ahí en casita Bueno Es una sorpresa la verdad Salsa Yo nunca he hablado salsa Pero espero hacerlo muy bien Pero igual vamos a hacerlo siempre A dejar todo Todo, todo En el campo ahí Y ahí como nos va Tengo bastante conocimiento De O sea del baile Me sé algunas que otras Que lo hace Creo que eso puede Ayudar un poco Por el hecho De que ya Ya lo he practicado Un poco Entonces Bueno Esperen un bonito espectáculo Y apoyen Apoyen a la pareja De García Bueno Tenemos ya Dos días Para prepararnos Y bueno La verdad no sé Con quién me vaya a tocar Pero ojalá Pero ojalá que con la persona Que me toque Le eche ganas Y Y podamos ganar el reto O hacerlo muy bien Salsa pues Creo que no ha sido muy fuerte Pero va a ser una experiencia Muy linda Ya nos asignaron A nuestras parejas Entonces Creo que vamos a estar En buenas manos Con nuestros héroes también Eh Yo creo que voy a ver 100% Y la salsa es como que Un poquito romántica Un poquito como sexy Así que vamos a ver Qué pasa en este reto Me voy a divertir La voy a pasar bien Y pues Reto salsa A ver qué tal No sé ni con quién voy ahorita Pero yo sé que mañana Nos van a decir Y desde mañana Ya empezamos a practicar Entonces espero Espero que lo disfruten Y yo sé que la vamos a reventar Y este va a ser El mejor baile que vamos a hacer Bueno este reto Me encanta Porque por fin Voy a poder mover el esqueleto Y espero que me toque Una pareja que baile Bien bonito Para que me haga Unas cargadas espectaculares Así que ya lo saben Este jueves Todos están invitados Para la gran fiesta Al ritmo de la salsa En un reto muy alegre Y sensual Que no te puedes perder ¡Qué alegre! ¡Qué alegre! ¡Qué reto! Salsa va a estar buenísimo Buenísimo Es más Yo quiero ver La pareja de Jenny y Limón Dale con lo mismo Pero es que Nos estaban comentando Que en el En el Ah cierto ¿No los ha dicho la pareja? Mira Todo el mundo se imagina Que Jenny y Limón Van a estar como por la pelea Pero hoy el señor La Voz Vamos a ver Si los puso uno juntos Así que señor La Voz Queremos a ver Las parejas ¡Por favor! Parejas azules Sebastián Y Majo Sebas y Majo Eso Velociraptor y Majo Segunda pareja Siguiente Daniel y Samara Mira Dicen Desde ayer Que a Dani Se besan Es que se besan No sabías Se besan Y no son novios Se besan Ah Yo iba a decir Que se gustaban Última pareja azul Flash Y Ana Paula Los mejores amigos Claro Ana Paula ¿Qué pasó? Así es Aida ¿Estás enojado? Justo por lo que usted menciona Aida Para mejorar las relaciones En el equipo Ah ok Para que limen sus Asperezas ¿Verdad? Correcto Para que ya no haya fricción Producción Tengan un poco de compasión Conmigo El hombre no baila Pero ni Nada Nada Mira Ahora te vas a vengar Ana Paula Te puedes vengar tú Cuando te dijo Lo de la sábana Y que te dijo No, no haces nada Ahora tú le decís No, no bailas Nada Dice Ana Paula Que no baila Ni el pase del robot A ver Bailame el pase del robot Ahí Vamos Dale Todo el mundo Con el pase del robot Pareja naranja Primera pareja ¿Cuál es señor? Audi Y Jamie Hoy sí Hoy lo sacaron La casa Siguiente pareja Segunda pareja Tupiño Y Naomi El nuevo cuñado El nuevo cuñado El nuevo cuñado de combate Tupiño Tercera pareja Bien Súper que bien Y Suseli Ella lo va a cargar Ella lo carga Él va Señor la voz Última pareja García Y Jenny ¿Cómo? Ay, ay, ay ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Hasta cruzando los dos está? ¿Por qué está no lo que? No, el padre está tirando ahí Si recuerden combatientes Que este reto Es por puntos personales ¿Cuánto señor la voz O el día del evento Sabremos? El día del evento Lo van a saber El día del evento Ok Ya vieron La verdad va a estar muy bonito La salsa No es nada sencilla Nada fácil Así que esperamos que Sí ensayen Ahí de acá Cada vez que escucha O bailar la salsa Se le zapa el tacón Se me zapa el tacón No lo sé De verdad que es complicado Así que vamos ¿Qué pasó, Erick? ¿Cuándo va a poner el señor la voz Un reto donde yo pueda ganar? Pero es que Decí no saber ¿Cuáles son? ¿Tú en cuál te crees Como así hábil? Donde no nos podamos mover No, hombre, no Porque Ya ven ¿Cuál fue la idea? Ya jugamos a ir Señor Flash Un, dos, tres Estatua ¿Una qué? Un, dos, tres Estatua Bueno Luego de esto Billy Tiene un consejo Claro, claro, claro Nos vamos a jugar Ratoneras Suspendidas Ratoneras Suspendidas Suspendidas Bueno ¿Cuánto tiempo estarán suspendidas Señor la voz? Durante Dura la competencia Señor Billy Bueno Conocho Estáqueme esto Por favor Estamos suspendidas Bueno Juegan Dos hombres Una mujer Los chicos ya están listos Así que Iniciamos la competencia En tres Dos Uno Que comienza el combate Inicia la competencia Y viene ahora García y Velociraptor Bueno García estaba comentando Que en la competencia De fuerza Le dolió mucho su tobillo Vamos a ver Juego limpio Juego limpio Compatientes Juego limpio Juego limpio Chicos Juego limpio Compatientes Chicos Por favor Viene García Y se sube Sobre la primera Ratonera Suspendida De verdad que ahí sí es el que madruga Lleva la ventaja Ya está García Limón En la ratonera de la plataforma Le sigue Velociraptor Pero mira, es que yo te dije Que Velociraptor está a nivel Está pero engasadísimo Mira, ya lleva la ventaja Ahora Velociraptor lleva la ventaja Se pasa en la liana, y en Limón también Se pasa la piscina Van iguales, ¿qué es esto? Qué manera de Velociraptor De verdad los ha impresionado muchísimo A todos, y más adelante La batalla Entre Velociraptor y David ¿Quién lo habrá hecho mal? Azul Naranja Le acaban de dar más sus chicles a Limón Qué barbaridad Mira, tan poco tiempo que lleva la temporada Y Velociraptor ya está Pero on fire Viene María José Naranjo Y por el otro lado Jenny La ex cítrica Más adelante vamos a saber En qué ha parado Toda esta situación Vamos chica Ya viene ahora Majo Entra a la ratonera Mientras viene Jenny La ex cítrica ¿Qué pasará con Jenny y Limón? Hoy se entera ¿A dónde va Jenny? Los dos están desconcentrados Para que vean Total De verdad que sí están Con el corazón partido Porque ninguno de los dos Está a su 100% El director técnico en el corte comercial Les estaba diciendo Que por qué estaban tan desconcentrados Mira Otra Ay, ay, ay ¿Será que está nerviosa? ¿Será que la sorpresa 5G Tiene que ver con ellos dos? Y por eso los dos están Pero Mira En el aire En Saturno Y vosotros no te puedo decir Que los chicos Sí están bien enamorados Ay, comenta en las redes sociales Por favor Con el hashtag De esta noche Va saliendo Jenny Mientras que María José Mira No hace caso Se enoja el DT con Majo Majo No hace caso Haga Haga caso Le dijo Y Jenny De verdad que esta Yo no sé ¿Será que Jenny alcanza Majo y? Azul Se molesta el DT La vida con ojos de sapo O sea, como enojado Y ahora viene Daniel Naranja El naranja El naranja que viene ahora es Super que bien Super que bien Que hoy Se enfrenta En la batalla de baile Con Ay, Dios Le machucó Y fue yo Ay, mira ¿Qué te diré? Viene Super que bien ¿Será que lo va a alcanzar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y mira También Daniel También va bastante rápido Danny Boy Yo creo que está Más concentrado También Sí O sea, están como Pero David ¿Por qué está desconcentrado? Ah, para ver Por la batalla Sí, no sabe Qué coreografía hacer Si la breaky o no Uy, uy, uy Casi se cae Me asustaste Ya viene ahora El chico batalla Vamos Vamos, chicos Ay, ay, ay Cayó con todo Mi hombro Qué barbaridad ¿Será que logra llegar A los 20 segundos El equipo naranja? Viene Danny Boy Saliendo de La última Ratonera suspendida Campana azul 15 segundos 20 Y naranja Naranja Mirá Me querían matar ¿Viste? Bueno ¿Algún reclamo, señor? Bueno Ahí está Reuniéndose el equipo naranja Para saber Cuál es La queja Que va a ser ¿Qué dice? La pasada De sonrisitas Él hizo El recorrido mal En las Jaulas Suspendidas Jaulas Bueno ¿De ida o de regreso? De ida No, señores Es de regreso Es de regreso Porque yo vi la queja Y yo se la estoy comunicando Al DT Tranquilo, Buga Puedes dar tu queja El regreso Vienes de la ratonera De la torre Tienes que ingresar Sí, pero Podés 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 Perdón Bueno Total Ingresas a la ratonera azul Viendo de cámaras Hacia el set Esa es la Del lado izquierdo O sea La que está Atrás de Buga De regreso De regreso De regreso Ya lo dije al inicio Gracias Bueno ¿Será de ida o de regreso? Yo creo que Ni de ida Ni del regreso Vamos a ver Ya por ahí El equipo de la MOI Le está buscando Esa repetición Mira Mía no es Eso sí lo tengo claro Mía No es Bueno De regreso Lo dudo también Está viendo la repetición Ahora sí Ya tenemos Es una queja válida Ok Sí porque Buga Había regresado A Majo Porque te recordás Ahora el de este azul Otra vez La pasada de Jenny Cuando baja Tiene que volver A subir todo Y bajar todo Ay Jenny Qué cosa Pero veamos la repetición Cuando viene el pasillo ¿Verdad? Cuando viene el pasillo Y está la plataforma La Los pasamanos La estructura Está llorando Yo creo que está como frustrada Veamos la repetición Es una queja No válida Entonces ¿Quién se lleva esta competencia? Estos puntos son de color Naranja Bueno Jenny Al parecer Está llorando De verdad No sabemos Qué pasa por su mente Están afectados Los dos Más adelante Vamos a tener Todas esas declaraciones En qué paró A ver Billy va con Jenny ¿Qué le pasa? ¿Qué? No Más adelante Más adelante Y también más adelante Vamos a tener Esa batalla De baile Entre David Y Velocirrator Ya en el siguiente bloque Ese baile Así que usted No se despede Porque hoy Hay muchas cosas Pero También queremos ayudar Y estamos ayudando ahora A Stephanie Lo hemos hecho con Camila Ahora lo hicimos con Mateo Y ahora es Stephanie Que también necesita Un quetzal Si cada uno de los guatemaltecos Nos unimos Y podemos dar Un quetzal por Stephanie De verdad que pronto Podemos lograr Lo que ella necesita Así es Llama justo Por allá En el palco Porque hay varias formas De ayudar Están apareciendo En pantalla La cuenta Donde usted va a poder Hacer su depósito Su transferencia Si no quiere al banco Se viene aquí al estudio Y también puede hacer Su aporte Y al mismo tiempo Se la pasa bien Con nosotros Así que Le repito La tiene en pantalla Pero por Si las dudas Es 487 Guión 38 Guión 91 068 A nombre de Stephanie Paola D'Alessandra Vázquez Alonso También tiene una página En Facebook Que se llama Juntos Por Stephanie Y entonces Dele like Me gusta Sígala Para que Si tienen actividades Extras Pues para seguir Recaudando Y ayudando A que Stephanie Pueda tener su tratamiento Totalmente Y ahora sí Nos vamos a un corte comercial Y al regresar Esa batalla De baile Entre Super Kevin Y pero hace rato Vamos a un corte Creo que Creo que Se agarró de esto Para decir un adiós Pero igual Yo creo que No voy a sufrir por eso Creo que soy muy Muy niña Muy joven Para estar sufriendo Por mi corazoncito Estamos de regreso Y bueno Lo prometido Es deuda Esta batalla Entre David Super que bien Y Seba Velociraptor A Chicas Velociraptor Así que chicos Es momento De dar inicio A esta Batalla de baile Chicos A ver Un paso al frente Los dos tienen Actitud Alegría Y Velociraptor Diversión Tenles espacio Por favor Espacio ¿Dónde está? ¿Listos? Damos inicio A esta batalla de baile En tres Dos Uno Que comience La batalla ¿Quién va a iniciar? Lo que no les falta A estos chicos Es alegría ¡Aísa! ¡Aísa! ¡Y los barre! ¡Ve! Ve! Ve! V sea! a vosotros ven acá para mí Eso, mira el equipo azul, el equipo naranja se prendieron los dos ¿Qué van a hacer los chicos azules? Ahí viene, Velociraptor, que flexible que es Velociraptor Vamos chicos, arriba, ¿quién se lleva esta batalla de baile? La primera batalla de baile de combatecito ¿Quién es David? ¿Y ahora quién? Si no soy yo Me miro en el espejo, se ve en el espejo Combate ¡Bravo! ¡Eso! Gran batalla de baile de estos chicos, de verdad que, mirá a Rizita también baila Sí, un ritmo diferente, pero muy bien Y señor Billy y Aida, les cuento Cuéntenos Dígame El público decidirá ¿Cuál de los dos lo hizo mejor? Vamos a subir una foto de cada uno en Instagram Y el ganador se lleva Un punto personal Un puntito personal Y para el equipo, 300 puntos Muy bien, bueno, ya sabe, ya habló el señor La Voz El que tenga más likes El que tenga más likes se va a llevar un puntito personal Esta primera batalla de temporada Totalmente, pero lo que sí les puedo decir yo Es Y se viene lo de Jenny Limón Y Limón, todos tenemos un gran signo de interrogación aquí Porque queremos saber qué pasó con estos chicos O qué está pasando Porque los dos están desconcentrados Como llorando Estaba en el bloque anterior Jenny No podemos saber por qué es Así que usted se tiene que quedar en sintonía Porque ya mero vamos a conocer En qué están Estos dos Cítricos Mira, ¿y cuál será la sorpresa del señor La Voz? Hoy lo sabremos Pero nosotros en este momento Vamos a un corte Regresamos con más aquí en Combate 5G Regresamos con más Creo que se agarró de esto para decir un adiós Pero igual yo creo que no voy a sufrir por eso Creo que soy muy niña, muy joven Para estar sufriendo por mi corazoncito Luego de presentar la nota en donde se votaron Al parecer el amor entre Jenny Gómez y Fernando García Limón Ya no tiene solución Bueno, yo creo que cualquier hombre se puede poner en mis zapatos ¿A qué le respondes? Que con la chica que estás pretendiendo Le va a bailar a otro hombre que es famoso ¿Qué respondes a eso? O sea, simplemente A mí no me dan ganas de estar con alguien así, la verdad Y yo se lo dije hoy Y se lo digo en vivo Ya no estoy contigo y no voy a estar contigo Hablé con él y le dije Disculpame Yo sé que la regué Yo sé que la hice mal Yo sé que estuvo mal hacer eso Fue una falta de respeto para él Igual Igual Él me dijo hacer lo que querrá Seguir su camino La decisión la tomé yo No a ninguna persona Pero sí Creo que influencia bastante No es lo que te digo O sea, yo no le pienso cambiar nada a nadie O sea, en una relación No puedes manipular a alguien Creo que Creo que se agarró de esto Para decir un adiós Pero igual Yo creo que No voy a sufrir por eso Creo que soy muy niña Muy joven Para estar sufriendo Por mi corazoncita Creo que yo también Tengo mi valor Yo me respeto también Yo sé cuánto Cuánto valgo Entonces yo tampoco voy a Como que llorar por un hombre No lo voy a hacer Creo que No creo que no vale la pena No creo que no vale la pena Bueno, en este momento Yo no me acerqué La verdad Porque me acerqué A mi hijo que estaba listo Entonces Simplemente También Me omití Pues Sabía que no era bienvenido En el lugar A Jenny le puedo decir Que cuenta con todo mi apoyo Sabe Bueno, todo mi equipo Sabe que cuenta conmigo En todo momento Yo siempre estoy ahí Para todas las personas Y eso es lo que le puedo decir Cuenta conmigo Como compañero Como combatiente Y eso ¿Será que la tormentosa relación Que parecía de película En Europa Al aterrizar en la tierra del Quetzal Llegó a su fin? ¿Sólo porque soplaron Unos vientos leves del Caribe? ¿Al ritmo de un Casper mágico Que ya no está? ¿En serio, Limón? Dos golpes en la tierra Deja más ¿Quién es nada más? O sea Casper sí fue mágico Y muy mágico que ve Solo vino a causar el problema Y se fue Totalmente Qué buena toma Le dice Limón Cuando está Se terminó Fue por eso El corte, Jenny Y esta vez Te veo triste Te veo Cuando veniste Venías triste Como con lágrimas en los ojos De verdad querías mucho, Limón Mira, creo que como dice la nota Un cantante que solo fue mágico Solo vino Luego se fue Solo dicho al público Bailar Creo que esto es un trabajo Aquí Un trabajo aquí Creo que él se Yo te hacía en Puerto Rico Es increíble Pero a Jenny se ve que le duele Cada desplante que hace Limón Bueno Lo que pasa es que No se sabe Si están diciendo la verdad Si están mintiendo Limón detrás de la cámara es otro Ayer estaba llorando en el pasillo Y así se Ayer quería abrazarla Y cuando estamos en vivo Él es como el machito O sea, es como Ay, yo soy Limón ¿Qué pasó, Jenny? Contanos Mira Él en camerino Fuera de cámara Es muy diferente Ya aquí en cámaras Este cree el machito Este cree el mejor hombre O sea Y él quiere que uno quede mal Entonces lo cual Él siempre quiere ser Quiere ser como el El machista El machista Entonces lo cual Él no es así Él actúa así Porque aquí alrededor Le dicen No, que no sé qué No, que no sé qué Entonces él actúa Te está dejando manipular Por todos los chicos Así es Así es A ver Limón ¿Por qué te estás dejando manipular Por todos estos chicos? Bueno, primero me ríos Al final le cuentas Sos tú El que comparte con ella No son ninguno De todos estos chicos Que están aquí atrás La verdad que qué pena Porque yo creo que A ti Jenny Te abrí mi confianza Tú conoces muchas cosas de mí Y qué triste Que no sepas Que soy un hombre Una persona Que sabe decidir Que tomas las decisiones Por sí misma ¿Verdad? Y no O sea No, o sea A mí nunca me ha influenciado Alguien Sí, a veces Tranquilos Jenny Y Limón Tengo Una prueba De verdad En la cual Serán sometidos Ambos Para saber Si realmente Ya No quieren Nada El uno Con el otro ¿Y eso qué es? Señor Lavos La prueba Del polígrafo ¿Qué dijiste? No, no Eso estaba bromeando Bueno ¿Quién va primero Señor Lavos? Lo pasamos de una vez Al muchacho Primero va A ir el señor Que dice Que toma las decisiones Por el solo Ay, ay, ay A ver Pase Ok Vení Se va a ir Nos vamos de una vez Los dos Y para todas las personas Quería bueno que le preguntaran Si todavía habla con Abigail Aida Bueno, para todas las personas Que nos están viendo Les voy a contar un poquito Mientras Los expertos Ya, Limón Ya Esto es serio No, de este lado Ok Ahí Seguí las indicaciones Por favor Wendy Es la experta Y les cuento un poquito ¿Qué es el polígrafo? Por si los combatenáticos Que nos están viendo No saben qué es Es un instrumento Denominado Detector de mentiras Que mide Los movimientos Fisiológicos Involuntarios A través de los sensores Realizando La instrumentación De la siguiente manera Miren pues Primero Le colocan Los neumos Que van en el pecho Es lo que estamos viendo Que le están poniendo Ahorita a Limón En la parte superior E inferior Y estos Van a medir La inhalación Y exhalación De aire Ahí está Ahí está Wendy Que es La experta Que nos está Equipando A Limón La segunda Se llama Eda Que se coloca En los dedos Y da La señal Directa Del cerebro De verdad Que aquí No va a haber Forma Manera De saber Si Limón Ahí, ahí, ahí Aquí Aún Siente Algo Por Jenny O también Pues vamos a poder Descubrir Si es verdad Que ella no siente Nada Esta tercera Es la manga Cardiaca Que como la están Viendo Es colocada En el brazo Que da El ritmo Cardiaco Ok Y abajo Que le acaban de poner Es el sensor De movimiento Colocado En la silla Todos estos Miden los movimientos A través De la caja Das Das o detector De mentiras Como ya lo están Equipando Y Wendy Le está dando Las instrucciones De vidas De como Le va A ver Yo me voy a poner Por aquí Que le estás diciendo Wendy ¿Cómo ¿Cómo tiene que contestarte? Únicamente Sí O no Limón Por favor Te vamos a pedir Que en este momento Las bromas Se perdieron Y nada más Vamos a seguir Las indicaciones Que está diciendo Wendy Las respuestas Son solamente Sí O no Nada más ¿Entendiste? ¿Tenés alguna duda? Sí Sí No hay problema Yo estoy de acuerdo ¿Algo más Wendy? Sí Voy a colocar Aire en la manga No vayas A estar moviendo La mano En la mano izquierda Los cedas No le vas a hacer Presión Y vas a respirar Normal Si tú respiras O dejas de respirar Yo lo voy a ver En la computadora Entonces voy a ver Que me estás mintiendo ¿Sí? ¿Guardó postura Recta O como? Recto Recto Por favor Entonces Wendy Le vamos a pedir Que Wendy Ya se va Del lado De la computadora Nada más Va a inflar Esta manguita Cardíaca Como lo mencionó Vamos a iniciar Ok Bueno, por aquí Wendy Se está terminando Realizad ¿Estamos? Su primer gráfica Está por iniciar Permanezca tranquilo Escuche con atención A las preguntas Y únicamente responda Sí o no Estamos en la ciudad De Guatemala Sí ¿Le provocaría a usted Algún daño intencional A alguno de sus seres queridos? En ningún momento Solamente Sí o no Está usted enamorado De Jenny Gómez No ¿Siente celos usted de Jenny Cuando es enamorada Por otros chicos? Sí Sí ¿Es usted de las personas Que acostumbra a mentir Para salir de problemas? En algunas ocasiones Sí o no No Bueno, ahí estaríamos ¿Qué? ¿Por qué es tan difícil Seguir instrucciones? Qué barbaridad Limón Bueno, nos tenemos que ir A un corte comercial Y ya cuando vengamos Vamos a saber Cuál es el resultado De Limón ¿O nos lo puede decir ahorita? ¿O cuando regrese? No, todavía no Cuando regresemos De corte No se despegue Ya venimos con más Y Obvio Al regresar Jenny La verdad que este paisaje es único Es inigualable Yo dije en el 2011 Cuando llegué Yo dije Yo tengo que volver Y hoy estoy acá Lo puedo creerlo Muchísimas gracias A toda esta gente Venga, venga, venga Vamos a ver Bye Estamos de regreso Aquí en Compa Y queremos invitarlos A todos ustedes A que vayan al salón de belleza Ayati Ubicado en Plaza Madero Ruzbet Local número 14 El teléfono es 2250 4768 Y en Plaza Naranjo Shops El número es 2233 6290 En el local Número 12 Así que vaya Al salón Ayati Donde van todos los combatientes Y de verdad Disfrútese Pero sabe que Hoy Tenemos una sorpresa Y el polígrafo No me da sorpresa De revelar La sorpresa 5G Y para esto Quiero llamar al centro Al señor Eric Tabor Eric O sea que Eric nos va a dar una sorpresa Así es señor Billy ¿Cuál es la sorpresa? Bueno, la verdad que Me gustaría antes que todos Si el señor me lo permite Si el señor la voz me lo permite Presentar el video Ante todo Ok, veámoslo señor Es increíble Como la vida Te da tantas sorpresas Y como Al inicio de cada etapa Te puede sorprender Y darle a tu existencia Un sentido de propósito Maravilloso Somos Eric Tabor Y Avi Loque Dos jóvenes Que llegamos A combate Guatemala Con mucha ilusión Y deseos de superación Sin saber Que ahí comenzaría Una historia De amistad Y amor Que ha crecido Día con día La química Entre nosotros dos Era innegable La amistad Ya no era suficiente El amor Había surgido La verdad que me siento Muy contento Muy nervioso Que con el tiempo Deseas no solo disfrutar Del amor Y compartir momentos juntos Sino que ahora El amor de Dios Y de su mano Que nos lleva a través De las tormentas De la incertidumbre Hacia la paz Y la certeza De que todo Obra para bien Seremos padres De un ser Amado Y deseado Aún sin conocerlo Y desde ya Lo bendecimos Y lo recibimos Con mucha ilusión Como agradecer La amistad La aceptación Y el apoyo Que en Combate Guatemala Nos han dado Nuestra otra gran familia Llena de colores Y matices Que nos hacen Sentir seguros Y convencidos De que somos capaces Porque ustedes Han creído en nosotros Y finalmente Gracias por el apoyo Recibido A nuestros combatenáticos Siempre con nosotros En las buenas Y en las malas Con ustedes Deseamos compartir Este momento De ilusión Y alegría Porque ustedes También son parte De nuestra familia La familia De Combate 5G ¿Cómo será tu mirada Y la mía? Te pregunto ¿Cómo será el día? Que pueda abrazarte Y que pueda ¡Flash! Y a ver Felicidades chicos Que sorpresa Pero yo creo que Fland hoy día Aquí enfrente de todos Buenas sorpresas a Flash Bueno la verdad que A veces Nos saltamos Pasos Que debemos de seguir Pero yo creo Que es la voluntad de Dios Es el momento Perfecto Que Él manda Sé que A veces Se mira mal Pero no es así Pero Nosotros pues Queremos Decirles Que estamos esperando Una bendición de Dios Un milagro Es un lindo Bebé Y pues Ahorita estamos Afectando la responsabilidad Estamos tomando Cartas Ese será el asunto Y pues Esperando que Siempre se hagan Unas cosas correctas Y Como tiene que ser Felicidades chicos Muchas bendiciones Sean felices Porque es una gran bendición Tener un hijo Pero usted quiere saber ¿Qué va a pasar con Jenny? En el polígrafo En el siguiente bloque Tenemos ahora La prueba del polígrafo Para Jenny Gómez Vamos a un corte La verdad que este paisaje Es único Es inigualable Yo dije En el 2011 Cuando llegué Yo dije Yo tengo que volver Y hoy estoy acá No puedo creerlo Muchísimas gracias A toda esa gente Venga 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 Vamos a ver Bye Quedó la noche Cuatro competencias Dos azules Dos naranjas Ochocientos azul Ochocientos naranjas La noche es un Empate La noche fue Empate En esta temporada Copa de 5K Que fue la noche Pero todavía está Ahí va por allá Pero queremos agradecer A Perso Pro Servicio de poligrafía Outsourcing Y tercerización Pueden llamar Pueden llamar ¿Mintió ¿Mintió o no mintió? Si no mintió Él dijo que no estaba Enamorado de Jenny Y si tenemos reacciones Significativas En esa pregunta Eso significa Que si está Enamorado de Jenny Si se pregunta Porque ella lo puede medir En la gráfica Cuando tiene como La alteración De sentidos ¿Verdad? Correcto Bueno Es el turno de Jenny Pero como usted ya se dio cuenta Esta prueba Tiene que tener 30 segundos De intervalo No nos da tiempo Se la va a realizar Wendy En este momento La vamos a grabar Y mañana vamos a tener El resultado De Jenny Por el momento Así nos despedimos Muchísimas gracias Wendy Continúa Con la prueba Y a usted le decimos Hasta mañana Pero mañana Habrá Duelo De campeonas Majo Versus Jenny Se enfrentarán En competencias Majo Majo